La selección colombiana tiene listos sus equipos para las pruebas de ruta, pista y BMX en los mundiales de ciclismo que se disputarán del 3 al 13 de agosto en Gatglow, Escocia. Experiencia, nueva sangre, medallistas olímpicos, ganadores de etapas en grandes vueltas, conforman el equipo nacional en las categorías masculina y femenina para las diferentes competencias. Para la ruta tendrá a dos pedalistas que participaron del Tour de France, Rigo Urán y Harold Tejada, y saldrán a la ruta con Santiago Buitrago, vencedor de la etapa en el Giro de Italia y el especialista en embalajes, Fernando Gaviria. El recorrido favorece poco a los escaladores, pues tendrán 271 kilómetros de Edimburgo a Gatglow con un solo puerto elevado. En femenino estarán Diana Peñuela, Paulina Patiño y Andrea Alzate. Para la crono individual, el trayecto será de 47,8 kilómetros con predominio llano. En BMX, el favorito para el podio está en el doble campeona olímpica Mariana Pajón y el dos veces medallista Carlos Alberto Ramírez. La pista tiene a la santandanera Marta Bayona entre las candidatas a medalla de Keirin. Es la única mujer de la selección para esta categoría que se correrá en el velódromo Circus hoy. En la escuadra masculina hay opciones con el Vallecaucano, Kevin Quintero, en esta misma modalidad. En el equipo de ruta está Diana Peñuela Martínez, Paula Patiño, Andrea Alzate, Rigoberto Urán, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Fernando Gaviria, Álvaro Jodex, Sebastián Molano, Jesús Peña y Walter Vargas Alzate. En el equipo de BMX está Mariana Pajón, Gabriela Bol, Diego Arboleda, Carlos Ramírez, Mateo Carmona y Juan Camilo Martínez. En el equipo de pista está Marta Bayona, Kevin Quintero, Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Carlos Echeverry y Juan Esteban Arango. ¿Qué piensan ustedes de esto? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete!